Quiero empezar ya este vídeo enseñándoos un cuadro, este de aquí. ¿Qué os transmite? ¿Tristeza? ¿Felicidad? ¿Anhelo? ¿Amor? ¿Desesperación? ¿Quiénes son estos dos personajes? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten? Hoy hablamos de la trágica historia de amor de Hildebrandt y Helelil. Porque ya tocaba un poquito de dramatismo, lo siento mucho. Llevamos casi la mitad, por no decirlo, hemos pasado la mitad de los 7 días del amor en mi canal, en el cual os explicaré una historia de amor o no durante 7 días hasta el día de San Valentín. Y hemos hablado de amor criminal, amor eterno, amor convertido en amistad. Toca un poquito de dramita y tragedia, ¿no? Entonces, ya que nos estamos metiendo de cabeza en el lloriqueo, en el dramatismo y en la tragedia, aquí os traigo más desventura que Romeo y Julieta y Jackie Rose de Titanic juntos. Empiezo ya con un spoiler. Esta historia, bueno, esta balada, es un drama. O sea, preparad dos Kleenex porque realmente se viene bastante fuerte. Es básicamente un Friends to Lovers medieval, pero que acaba mal. Acaba fatal, acaba muy triste. Helelil era una chica de alto rango, es decir, una pijilla. Y su padre era bastante sobreprotector, por eso le puso una guardia de hombres formada por 12 caballeros para que la protegieran a historias de estas. Y entre esta docena de mazados estaba Hildebrand, un príncipe guapísimo. La tarea que se le puso a este príncipe era como de protector principal, como un guardaespaldas, por así decirlo. Entonces, de los 12 hombres, él era el que siempre estaba como más cercano de la joven. Y claro, pasaron de ser desconocidos a ser amigos a amigos especiales, dejémoslo ahí. Le acompañaba a todos lados porque la tenía que proteger, era su deber, pero es que además pues iban hablando, iban desvelando secretos, anhelos y sueños. Y la verdad es que tenían mucha química, se entendían súper bien. Como diríamos en Cataluña, acabaron siendo un poco culo y mierda. En español se dice uña y carne, pero los catalanes no podemos perder una oportunidad de ser escatológicos. Ella lo explica de esta forma. Mi padre me dio una guardia gloriosa, de 12 nobles caballeros que eran mi guardia. 11 me servían bien diariamente, pero oh, yo amé el último y caí. El nombre de mi amor verdadero era Hildebrandt. Él era el príncipe de Engeland. Y bueno, como se veían cada día y estaban prácticamente 24-7 juntos, se acabaron pillando. El roce hace el cariño, chicas, esto es así. Y comenzaron un romance apasionado, pero eso sí, en secreto y de forma clandestina. Porque al padre de Jaleli no le haría mucha gracia, y así fue. Cuando se enteró, rabió un montón, le parecía fatal, fatal, fatal. Como el tema de hablar las cosas como personas normales no estaba muy de moda en ese momento, mandó a los hermanos de la chica a matar a Hildebrandt en un combate a muerte. Y su novia no es que tuviese un par de hermanos, es que eran prácticamente del Opus Dei. O sea, tenían que llevar una carroza monovolumen. Eran siete hermanos. Es decir, era un combate a muerte de siete contra uno o incluso ocho contra uno si sonía el padre. La pobre chica estaba fatal, o sea, imaginaos. O muere Tupituki, o muere alguno de tus hermanos, o los dos. La pena que sentía fue descrita por el autor Willie Stokes como No vive nadie a quien pueda contarse mi dolor, solo Dios conoce mi dolor. Pobrecita mía. Bueno, y en realidad, él más de lo mismo. Porque el simple hecho de haber conocido a una chica y conocerla de verdad, conocerla por dentro a través de sus conversaciones, y enamorarse de ella, ahora todo esto había provocado que muy probablemente perdiese su vida. Estamos locos o qué pasa. Y el cuadro que os he enseñado al principio retrata uno de los últimos momentos de la pareja. Helelil y Hildebrandt se encuentran por última vez a escondidas en una torre. Sabían que nunca más se iban a volver a ver, o como mínimo, con vida. Qué triste. En la intimidad de las escaleras de caracol se abrazan, se despiden y se sienten por última vez. Ella está tan destrozada que no puede ni mirarlo. No puede evitar apartar la mirada y le cuesta incluso mantenerse en pie. Es decir, no ha tenido fuerzas ni para sujetar unas rosas que deben ser el último regalo que le ha hecho él a ella. Y que ahora se encuentran desperdigadas y desfloradas en el suelo. Lo que sucede también es que los pre-rafaelitas, que este cuadro tiene influencias pre-rafaelitas, eran unos yonkis de los simbolismos. Y además, en la era victoriana tenían todo el tema del lenguaje de las flores, que básicamente la gente se iba enviando mensajitos, incluso sexting, a través de las flores y ramos de flores. Eso era un trending topic. Así que, sabiendo todo esto, podemos asumir que esas flores no están ahí puestas a la tuntún, ya que además las rosas blancas en ese momento simbolizan el amor verdadero y la lealtad eterna. Por su parte, él, vestido ya para la batalla, con su cota de malla, su casco y su afilada espada, la besa y la abraza con ternura. Acerca su nariz al vestido azul de la chica. Parece que esté oliendo su aroma por última vez para recordarlo para toda la eternidad. No, no, es que es un drama, amigas, de verdad. Yo estoy fatal. Lo que sucedió después, mejor que os lo explique Wildy Stokes, que lo relató de esta forma. Se pararon en la puerta con lanza y escudo. Arriba Lord Hildebrand, fuera y rendíos. ¿Me beso entonces por encima de los ojos? No digas nunca mi nombre, querido amor. De la puerta salió Lord Hildebrand, balanceó la espada sobre su cabeza. Poco después de empezar el combate eran 7-8 contra Hildebrand, como he dicho antes. Pero él, la verdad, les fue pillando ventaja, porque claro, era un caballero que tenía mucha destreza con la espada. La de metal, no penséis mal. Y consiguió luchar con bastante dignidad. Lo malo de todo esto es que había matado a seis de sus cuñados y a su suegro. Básicamente a seis de los hermanos y al padre de Helelil. Imaginaos, pobrecita mía, cómo debía estar. Fatal. Hildebrand lo estaba a punto de conseguir, o sea, después de ese tedioso combate, estaba a esto de poder vivir para siempre con la chica que quería, con la mujer que amaba. Iba a matar al último de los hermanos, el más pequeño, pero la joven ya no podía más, no podía soportarlo más. Se interpuso entre la cuchilla de la espada y su hermano y dijo, Señor Hildebrand, por el amor de Dios, ahora toma mi mano. Él no pudo evitar la mirada de clemencia de su chica y negarle lo que le estaba suplicando con una cara hinchadísima de llorar, supongo. Así que bueno, deja vivir al hermano menor y hasta comieron perdices y fueron felices, ¿verdad? No, no siento mucho. Para empezar, el hermano es tan sinvergüenza de decirle que le desea la tumba a su hermana y que espera que la madre la venda como esclava. Ponte un puntito de vez en cuando, ¿sabes lo que te quiero decir? Y además, ese es el momento en el cual Hildebrand empieza a desfallecer por su agotamiento y por sus heridas. Aunque hubiese conseguido vencer a casi ocho personas, él no había salido ileso. Y al final, el agotamiento, las heridas, el dolor, le provocaron la muerte. Murió en los brazos de su amada, diciendo en palabras de Frederick William Burton, que es perrafaelita, nos encantan los perrafaelitas, ya lo sabéis. Oh amor, renuncia a mi nombre al hablar. Sí, incluso aunque veas mi sangre, no me nombres y mi muerte no será. O sea, él, aparte de luchar por amor en un combate que estaba por números casi perdido, es decir, es como si juego yo sola a fútbol contra todo el equipo del Barça, él además prefiere mucho más que ella se olvide de él e hiciera ver como si nunca hubiese existido, que ni nombrase su nombre antes de que ella sufriera por su muerte. O sea, pelos de punta, ¿eh? O sea, era en plan, te quiero tanto y sé el dolor que esto significa para ti, que prefiero que me olvides para que seas más feliz. Porque Hildebrandt al final del día quería ver feliz a su novia. Incluso si eso significaba una amnesia absoluta de su existencia. No estoy bien, chicos, no estoy bien, de verdad. Ella vuelve a casa con, como dicen los románticos, los ojos en llamas, triste, dolorida, fatal. Y cuando se lo explica a su madre, ella acaba muriendo de tristeza en los brazos de la madre, que se había quedado ahora sin prácticamente la mayoría de sus hijos. Su hija también había muerto y su marido también se había quedado viuda. Es súper triste y aunque se trate de una varada medieval, es decir, no es un hecho histórico, me gusta pensar que estos dos realmente existieron, que se querían tanto como para luchar por su amor y desearles la felicidad a la persona que quieres, aunque no sea contigo a su lado y que de alguna forma ellos están juntos en la eternidad. Eso es lo que pienso yo por las noches para poder dormir tranquila. El autor de este cuadro, Frederick William Burton, descubrió esta historia cuando Willy Stokes, su amigo y escritor, lo tradujo. Si sois daneses o suecos y os suena todo esto, es porque está inspirado en una avalada danesa o sueca, depende de la versión, llamada Hila Lila, que parece un nombre de los lunis, pero realmente se llama así. Lo que sucede en esa historia en particular es que la pareja consigue huir del castillo pero paran para descansar en el bosque cuando de golpe oyen a caballos galopando, que era la familia de Helelil, y ven que no pueden huir más, entonces Hildebrand se enfrenta al combate. Realmente ella no quería que sucediera todo esto, bueno, y él tampoco, él simplemente quería estar tranquilito con su novia y punch. Aunque también hay una versión un poquito diferente que se llama Redbolt and Gouldboard, que es básicamente la misma trama, la diferencia es que para huir y para escaparse juntos, el principio como que se draguea y se viste como de sirvienta, y de esta forma huyen pero otra vez despían en el bosque y ahí empieza la batalla. No sé si Hildebrand vestida de mujer o vestido de un combate, pobrecito mío. Realmente el encuentro en la torre en sí no aparece en la avalada. Se lo inventa el pintor, así es como se imaginaba él el último abrazo antes de ese trágico final. Y aunque esté patillado, realmente cuadra muy bien con el relato y expresa perfectamente el dolor que deberían sentir ambos sin ser tampoco súper explícito. Justamente por eso está súper chulo, porque podría haber retratado un momento más icónico, más violento, más épico o más pasional de esta historia, pero se decanta por esta atmósfera y por esta escena tan bella y tan íntima. Y por eso mismo notamos que es algo tan especial, porque estamos viendo una especie de secreto, un momento entre ellos dos. El espacio es muy íntimo, la gestualidad es muy íntima, pero es que el cuadro también es súper íntimo, porque mide poco más de un metro. Un cookie cuadro en realidad. Aún así, la cantidad de detalles y emoción que consigue meter el artista en ese metrillo es excepcional. El tejido, la cota de malla, el pelo de ella, el forro del vestido, el color del vestido, la rigidez de la torre, contrastado con el cuerpo un poco ñiguiñoli de ellos, que es tan pobre es fatal, sus expresiones y todo esto con acuarela. ¡Acho es fuerte! Se ve que Frederick William Burton no podía soportar el olor de la pintura al óleo, especialmente el olor de los disolventes, y por eso usaba acuarela. Parece estar inspirado en otro pre-Rafaelita, en Rossetti, más concretamente en la obra La capilla ante las listas, y también en las obras de Freussart, que era un cronista medieval con diferentes obras que plasman batallas, diferentes crónicas y eventos del medievo. Y podemos ver bastantes similitudes con El encuentro en la torre. Por cierto, los otros cuadros o las otras imágenes que he ido poniendo a lo largo del vídeo, bueno, eso hará Blanca Editora... ¿Hola? No retratan concretamente la historia de Hildebrandt y Helelin. Era para ilustrarlo todo mejor y tampoco iba a perder la oportunidad de mostrar los cuadros per-Rafaelita romantizando al medievo. O sea, mi tema favorito de la historia del arte. Si a vosotros os ha gustado esta pintura, no estáis solos, porque en el 2012 se hicieron diferentes votaciones y salió esta obra como la pintura favorita de Irlanda, ya que estaba en Irlanda. Pero no vayáis corriendo al museo, porque es tan frágil, tan frágil, tan frágil, que se exhibe en contadas ocasiones y durante cosa de una horita y adiós. O sea, realmente tan solo la puedes ver unas tres horas a la semana. Está como en una especie de armario negro y opaco, cerrado con llave, supongo que para que no le dé la luz, y lo abren un ratito. Y después lo mantienen cerrado, ya que las acuarelas son mucho más frágiles que otras pinturas, como por ejemplo los óleos, las témperas, etc. No he podido encontrar el listado completo de con qué otras obras competía. No hay manera, así que si vosotros lo sabéis, pues dejarlo comentado, porque la verdad es que me provoca muchísima curiosidad. Porque yo estoy de acuerdo que es uno de mis cuadros favoritos, pero también es cierto que me gustaría saber con quién estaba compitiendo. Lo que sí que sé es que en segundo puesto quedó La captura de Cristo de Caravaggio y pisándole los talones, una dama escribe una carta con su sirvienta de verme. Se ve que ha habido gente que a este cuadro le ha gustado tanto como para hincar rodilla y pedir matrimonio frente a él. Alex, espero que estés tomando apuntes. Lo voy a dejar aquí, sé que hoy ha sido un poquito más corto e incluso estaba debatiendo en cambiar esta historia por una más extensa, pero es que amo tanto la ternura de este cuadro. El dramatismo medieval del relato, que nos encanta. El salseo que no podía cambiarlo, o sea, no podía no explicaros y no traeros esta historia al canal, por el simple hecho de ser una historia más cortita. Espero que os guste tanto como a mí y explicadme qué os ha parecido todo esto. Y sobre todo comentad que habéis respondido a las preguntas que os he ido soltando así en el principio del vídeo. La verdad es que tengo mucha curiosidad porque pienso que, en el caso de que no conoces esa historia, de alguna forma el cuadro expresa ese desasosiego silencioso de la pareja perfectamente. ¿Qué opináis? Ya sabéis que también doy las chapas estas en TikTok, en Instagram y en mi podcast, no te lo habías preguntado, en exclusivo en Podium. Todos los links en el piso de abajo y ya está. Adiós. Adiós.